Guerrero tendrá presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, en España, el evento turístico más importante en el mundo. Son 9.500 empresas de 165 países que participan en esta feria y se estima que se tengan entre 20 y 25 citas de negocios diarias por cada destino de Guerrero. Tenemos la instrucción del gobernador, el licenciado Héctor Astudillo Flores, primero de tener una digna representación que ponga en alto el nombre de Guerrero, que difunda el tianguis turístico que se va a desarrollar en Acapulco del 27 al 30 de marzo y por supuesto a través de los fideicomisos de promoción turística llevar a cabo todas las negociaciones no solamente con operadores europeos, van operadores de Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica, de Asia y estamos en pláticas, Israel, con una empresa rusa que maneja, tiene 450 mil trabajadores, es una empresa gasera que en breve nos vamos a reunir con ellos, seguramente en Madrid vamos a tener un encuentro con ellos y están buscando, como dicen ellos, destinos interesantes como lo es el estado de Guerrero en la parte del Pacífico. Dijo que hay empresas interesadas que buscan atraer a Guerrero vuelos charters. Asimismo, informó que Guerrero dará un cóctel en España. Vamos a mostrar nuestras raíces, vamos a llevar mezcal de chilpancingo, vamos a llevar jarritos que trajimos de la zona centro y también un ballet folclórico que va a estar en un pabellón, Israel. Por primera vez el gobernador, el licenciado doctor Astudillo, dispuso que tuviéramos una presencia propia, una identidad con un pabellón junto al pabellón de México, que por cierto tendrá 108 expositores de todo México y en el pabellón de Guerrero estaremos los destinos turísticos de Guerrero, los representantes, los delegados de las oficinas, los directores de las oficinas de convenciones, el secretario Ernesto Rodríguez, quien encabeza esta delegación, a nombre del gobernador, tu servidor y también vamos a tener una presencia importante con este cóctel donde van a estar, ya están invitados, turoperadores, prensa española, prensa internacional de otros países y también el embajador de México en España. En la FITUR, la revista de la Federación de Prensa Turística Española dedicará la portada a los destinos turísticos de la entidad, quienes en un encuentro con medios entregarán simbólicamente estas revistas. Son 10 mil ejemplares que nos van a entregar de manera simbólica, los va a recibir el secretario Ernesto Rodríguez Escalona en el encuentro con medios, que tenemos programado para el día 19 a las 8.30 de la mañana, un desayuno con medios, y ese mismo día a las 8 de la noche será el cóctel de Guerrero, donde tendremos la presentación de nuestro ballet folclórico, donde nuevamente haremos unas presentaciones audiovisuales de Guerrero, de los destinos turísticos, porque habrá prensa internacional. Entonces, vale la pena mencionar que esta revista no tuvo ningún costo para el Estado de Guerrero, es un logro que se tuvo por parte de la Secretaría de Turismo y hay que sacarle el mayor provecho porque se va a distribuir a todos los participantes. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.